La ley de economía sostenible La ley de economía sostenible ¿Qué puntos creéis que no son favorables? ¿O contra qué puntos estáis? Bueno, hablando solo por mí, aunque veo que los internautas se acercan mucho también a esa postura Son varios los puntos El principal es la posibilidad de que sea una comisión del Ministerio de Cultura La que decida que es una infracción de derecho de propiedad intelectual en Internet Y que tenga la posibilidad incluso de cerrar una página web según su propio criterio Esto es algo además absolutamente inaudito Algo que no se había visto antes Porque hasta ahora la Administración solo actuaba en supuestos de interés general Como por ejemplo la sanidad pública Que es un ejemplo que ha puesto la Ministra de Cultura varias veces La Ministra de Cultura ha dicho que el gobierno o Sanidad, el Ministerio de Sanidad Cierra páginas todos los días y nadie se lleva las manos a la cabeza Sin embargo hay una diferencia evidente entre vender un fármaco ilegal Que atenta a un bien jurídico colectivo como es la salud pública O que una página esté poniendo a disposición del público un disco de Ramoncín Que evidentemente nada tiene que ver Ramoncín por supuesto puede tutelar sus derechos ante un juzgado como todos Pero no tiene por qué contar con esta vía privilegiada Porque un fármaco ilegal atenta a la salud pública Y un disco de Ramoncín no está demostrado científicamente David, una duda muy básica pero que tenemos muchos Sí O sea en realidad a nosotros no nos van a llevar a la cárcel por bajarnos Música en internet, en Emule o en iTunes No a nosotros En absoluto ¿Contra quién va la ley? O sea a quién pueden detener Esta ley tal y como está redactada de una forma tan ambigua y tan extensa Va dirigida en principio contra cualquier página web Es decir una página web que tenga una cita que estrictamente no está dentro del derecho de cita O que sube una fotografía sobre la que no tiene derechos O una página web que tiene un enlace No sé, a Youtube, a un vídeo que se está difundiendo sin autorización Estos actos que están friccionando con un derecho de propiedad intelectual Un juez igual te dice que no es una infracción Pero ahora sería el Ministerio de Cultura el que lo decidiría Bueno, esa comisión de expertos ¿no? Exacto, la comisión del Ministerio ¿Que sabemos quién la formaría? Solo se ha dicho, no está en el anteproyecto Pero sí hay unas declaraciones de voluntad del Ministerio y del Gobierno Que ha dicho incluso que esta comisión estaría formada en parte por la propia industria Lo cual ya pues eleva todo a la categoría de disparate ¿no? Es decir, sería el propio sector interesado y que promueve esta ley También el árbitro de la contienda De tal manera que no solo se conseguiría apartar a los jueces Sino que la propia industria podría llegar a sustituirlos Bueno, con las modificaciones anunciadas el viernes en Consejo de Ministros Vosotros habéis hecho mucho hincapié en que la nueva propuesta persigue páginas Que pueden tener un ánimo de lucro indirecto ¿Qué es eso? ¿Qué es un ánimo de lucro indirecto? Esto es algo que lleva buscando la industria que se meta en la ley de forma expresa a años La industria dice que el ánimo de lucro, que es un requisito habitual en los tipos delictivos sobre todo Debe interpretarse de forma extensa La industria llega a sostener que ver una película, para intentar criminalizar a los usuarios Que ver una película es un lucro Algo ridículo ¿no? Es una película y te estás lucrando Porque ellos lo llaman lucro indirecto ¿Pero verla en el cine? ¿O verla en tu casa? No, verla en tu casa ¿O verla en tu casa con un... Verla en tu casa, te la descargas de internet, por ejemplo Y ellos dicen, bueno, te la has descargado de internet y tienes un lucro Porque la estás viendo y disfrutando Eso lo lleva pretendiendo la industria desde hace muchísimo tiempo Es lo que llaman lucro indirecto Ese párrafo en concreto, además del peligro del lucro indirecto Que es algo muy etéreo Además incluye algo aún más peligroso Que es decir, que incluso la gente que no tenga lucro, ni directo ni indirecto Sino que tenga una intención a valorar por la Comisión del Ministerio de Cultura De perjudicar un derecho patrimonial Ya estaría dentro de la ley Por lo que podría perseguirse incluso páginas web Que técnicamente no tengan ni siquiera publicidad Ni ningún rendimiento económico Para vosotros, David, ¿cuáles serían los derechos de los creadores? Los derechos de los creadores Para los internautas, no sé, para mí Hablando por mí Me parece evidente que los creadores tienen derecho a vivir de su trabajo A poder crear las obras que consideren oportunas Y por lo tanto debería arbitrarse un sistema de remuneración Como cuando se inventó el de las cintas de cassette Que se introdujo un canon que ahora ha quedado desfasado Y que ahora es arbitrario Pero que ahora podría inventarse un sistema semejante Por lo tanto todo el derecho del mundo a crear y a vivir de lo creado Lo que no se puede es lo que se pretende con esto Que es no que los artistas puedan vivir de su obra Sino preservar un concreto modelo de negocio Que ha quedado absolutamente obsoleto Y mucho menos preservarlo con una ley Que en mi opinión atenta a derechos fundamentales evidentemente David, para terminar y muy brevemente ¿Hasta dónde vais a llegar? Hasta que se retire la disposición que consideramos inconstitucional Bueno, David Bravo, muchas gracias Gracias a vosotros Por haber estado con nosotros aquí en directo esta tarde en las dos noticias Muchas gracias a vosotros